Bueno, y esto de verdad es increíble. Nuevamente las vías del Metropolitano fueron invadidas por conductores imprudentes. Y la mayoría, aunque no lo crea, son policías. Cruce de las avenidas Tupac Amaru y Javich en San Martín de Porres. Siete de la mañana. El tráfico empieza a ponerse pesado, pero para algunos eso no es problema. Aficial, ¿qué usa la vía? ¿Por qué entrar por la vía del Metropolitano? Estamos en esta emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Se nos puede indicar. ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es la emergencia? No hay emergencia. Si no hay emergencia, ¿por qué venir por esta vía, señor? Otro vehículo policial, circulina, miembros de la policía. Lunas polarizadas. Obviamente no nos van a dar explicaciones. Son policías, empatrulleros, vehículos oficiales o sus vehículos particulares. Se piensan intocables, transitando por la vía exclusiva del Metropolitano, a la que solo pueden ingresar en casos de emergencia. Al ponerlos en evidencia, surgen excusas de todo tipo. Estamos haciendo un servicio preventivo. ¿Qué tipo de servicio preventivo es este? El tráfico, estamos yendo a algún lugar para hacer un servicio preventivo. ¡A Barcelona! El año 2003, el director general, el actual director Jorge Flórico de Cochea, sacó un memorándum donde prohibía el ingreso de los vehículos policiales y es que no estaba en emergencia. Me parece que esto ya es conducta de los conductores que no quieren cumplir ni las órdenes de su comando ni el reglamento general de tránsito. ¡Avanza, avanza! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Avanza! ¿Por qué está pisando a mi compañero? ¿Qué le pasa a usted, señor? ¿Por qué, señorita? Además que estoy infringiendo las normas, ¿qué le sucede a usted? ¿Está atacando a mi compañero? No, 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 no. Por intentar retroceder y escapar de dar las aplicaciones de por qué está usted en esta vía, señor. ¿Vehiculo sin placa? Que bien podría ser cualquier delincuente, cualquier requisitariado que está escapando, pues, de la policía, justamente. Otros escaparon, literalmente, de nuestras cámaras. Media vuelta y se va encima en contra del tráfico. Como vemos, es a motociclista totalmente imprudente. Lo mismo hace la camioneta que vemos detrás. Es realmente increíble. La multa para los vehículos que invaden la vía del Metropolitano, así sean policías, es de 308 soles.